Reto de 90 días basado en el libro Impulsa tu pensamiento de John Calvin Maxwell, día 53. Reduzca su plan escribiéndolo. En el momento que finalice esto, usted definitivamente le habrá dado forma concreta al deseo intangible. Napoleon Hill La quinta directriz por equiparte que te conviertas en un mejor pensador estratégico es desarrollar tu plan. Como tú enfrentes el proceso de planeación, depende en gran medida de tu profesión u oficio y del tamaño del reto, así que es difícil recomendar muchos detalles específicos. Sin embargo, Rob Smith, autor de The Seven Levels of Change, Los Siete Niveles del Cambio, esboza siete tipos de cambio, los cuales pueden impulsarte en tu proceso de planeación. Nivel 1. Efectividad. Hacer lo correcto. Nivel 2. Eficiencia. Hacer bien lo correcto. Nivel 3. Mejora. Hacer mejor las cosas. Nivel 4. Eliminación. Deshacerse de algunas cosas. Nivel 5. Adaptación. Hacer las cosas que otras personas están haciendo. Nivel 6. Diferencia. Hacer cosas que nadie más hace. Nivel 7. Imposible. Hacer cosas que no puedan hacerse. Nivel 7. Sin importar cómo sea tu planeación, comienza con lo obvio. Cuando enfrentas un problema o un plan de ese modo, habrá unidad y consenso en el equipo, porque todos verán lo que deben ver. Nivel 7. Los elementos obvios generan un impulso mental e inician la creatividad y la intensidad. Nivel 8. Actividad del día. Continuando con el pensamiento de ayer acerca del gran objetivo, el cual estás planificando actualmente, comienza con lo obvio y desarrolla tu plan. Nivel 8. Comienza con lo obvio.